Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad. Si el objetivo hubiera sido que la Presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo. No, eso es autoritarismo. Nosotros somos demócratas. Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial. Es un proceso en donde habrá una convocatoria única, un comité de selección de candidatas y candidatos, para garantizar que cumplan los requisitos. Y quien decidirá, será la gente, será el pueblo. Hola a todos y bienvenidos. Acaba de concluir la ceremonia en la que Claudia Sheinbaum asume la presidencia de la República, convirtiéndose en presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Hubo un último intento por parte de algunos trabajadores del Poder Judicial de impedir su entrada al recinto de la Cámara de Diputados. Pero afortunadamente, un grupo de policías logró encapsularlos y evitar que su plan tuviera éxito. Durante su discurso, Claudia no perdió la oportunidad de enviar un mensaje contundente a Norma Piña, quien estuvo a su lado. Le recordó que, a diferencia de lo que ocurrió en administraciones anteriores, ellos no buscaron colocar a ministros a su antojo. Si hubiéramos querido, hubiéramos hecho lo que hizo Sevillo. Pero nosotros queremos que el pueblo lo decida. No somos autoritarios, somos demócratas. Afirmó Claudia Sheinbaum. Ahora vamos a escuchar un fragmento de su discurso donde deja claro su postura. Habrá Estado de Derecho. La reciente reforma constitucional al Poder Judicial, que marca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, significa más autonomía e independencia del Poder Judicial. ¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo! Piénsenlo, sólo por un momento. Si el objetivo hubiera sido que la Presidenta controlara a la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Sevillo. No, eso es autoritarismo. Nosotros somos demócratas. Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial. Es un proceso en donde habrá una convocatoria única, un comité de selección de candidatas y candidatos para garantizar que cumplan los requisitos. Y quien decidirá será la gente, será el pueblo. ¿Cómo va a ser autoritaria una decisión que en esencia es democrática y permite que el pueblo decida? Estoy segura que en unos años, todas y todos estaremos convencidos que esta reforma es lo mejor. Aprovecho para decirle a las y los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados. Se mantendrán todos los programas del bienestar y nos aseguraremos que su incremento anual nunca esté por debajo de la inflación. Además, está por aprobarse en el Congreso que estos derechos se vuelven constitucionales para que nadie los pueda revertir. Pensión universal para las y los adultos mayores. Pensión universal a personas con discapacidad. Becas Benito Juárez para estudiantes de preparatorias públicas. Becas estudiantes de escasos recursos, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, producción y pesca para el bienestar, fertilizantes gratuitos, precios de garantía, la escuela es nuestra y la clínica es nuestra. Todos seguirán. Haremos realidad tres programas de bienestar nuevos. Todas las mujeres de 60, 64 años tendrán un apoyo bimestral como un reconocimiento al trabajo de las mujeres mexicanas. Todos los niños y niñas que vayan a la escuela pública o que van a la escuela pública de preescolar, primaria y secundaria tendrán una beca. Iniciaremos el próximo año con secundaria. Las y los niños deben ser felices. De ellas y ellos no solo es el futuro, sino el presente de México. Llevaremos a las y los adultos mayores la prevención y atención a la salud a su casa. Para ello, vamos a contratar 20 mil médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos, una vez en la Constitución, lo vamos a hacer realidad. Consolidaremos el IMSS-Bienestar como el mejor sistema de salud pública gratuita y de calidad. Aumentaremos el número de preparatorias de universidades públicas para que al menos llegue la educación superior a 300 mil espacios más. La salud y la educación son derechos del pueblo de México, no son privilegios ni mercancías. ¡Presidente! 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 Construiremos al menos un millón de viviendas, especialmente para jóvenes, en esquemas en donde primero puedan rentar y después adquirir la vivienda si lo desean. Además, habrá créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda y un programa masivo de escrituración. En materia de infraestructura, se ampliará el Tren Maya a Puerto Progreso, en Yucatán. Y en sus más de 1.500 kilómetros será también Tren de Carga. Se terminará la línea K del Tren Interoceano que va de Ciudad Istepec a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, frontera con Guatemala. Además, queremos construir el doble de los kilómetros que construyó el presidente de trenes de pasajeros. de Ciudad de México a Pachuca, de Ciudad de México a Nuevo Laredo y de Ciudad de México a Nogales. Así como la recuperación del Tren de Pasajeros a Veracruz. Antes los privatizaron. Ahora recuperamos los trenes de pasajeros con orgullo porque significan desarrollo regional, empleos, turismo y prosperidad compartida. Seguiremos con caminos artesanales para conectar comunidades y con la construcción de puertos, aeropuertos y carreteras que generen desarrollo con bienestar y al mismo tiempo fortalezcan la infraestructura y conectividad de nuestro país y potencien la inversión. Como lo manifestamos desde la campaña, se mantendrá la proporción actual entre la generación pública y privada de electricidad, de 54% y 46% respectivamente. En unos días presentaremos el Plan Nacional de Energía que incluye nuevas inversiones en transmisión, generación y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Fíjense nada más. Estas son algunas de las obras que tiene planeada Claudia Shembaú. Menciona mucho el tema de los trenes que van a ampliar todo lo que hizo en la administración anterior. Estamos hablando de un plan magnífico que incluye rutas desde la Ciudad de México a Pachuca y a Nogales. Durante su discurso, Claudia también dejó claro su postura ante Norme Piña, quien estaba a su lado. Mencionó que, si su gobierno fuera autoritario, como lo fue de Zedillo, podría colocar a todos los ministros a su antojo. Pero no es así. Se trata de que el pueblo elija a sus autoridades, tal como lo manda la Constitución. La Constitución dice que todos los poderes dimanan del pueblo y solo el pueblo puede poner y quitar. Así de simple. Así es como Claudia Shembaú inicia su presidencia dándole un fuerte mensaje a Norma Piña. Lamentablemente, el último intento de algunos trabajadores del Poder Judicial por evitar que Claudia llegara a la Cámara de Diputados es algo verdaderamente lamentable. Pero por otro lado, me dio gusto ver cómo se dio su revolcada a Norma Piña. Espero les haya gustado la información y les invito a suscribirte. Nos vemos en un próximo video.